El Día Internacional de los Zurdos, celebrado cada 13 de agosto, promueve la concienciación sobre las ventajas y desafíos que enfrenta las personas zurdas en un mundo diseñado principalmente para diestros. Con aproximadamente el 10% de la población mundial siendo zurda, este día busca destacar la importancia de la inclusión y la adaptación en el diseño de productos y herramientas. También celebra a figuras prominentes zurdas como Barack Obama y Leonardo da Vinci, reconociendo sus contribuciones y promoviendo un mayor entendimiento de sus necesidades únicas. Este día es una oportunidad para reconocer los aportes de los zurdos y abogar por un entorno más inclusivo y adaptado para todas las personas independientemente de su mano dominante. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.